Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Valley, yo soy Legend y hoy os traigo un pequeño trozo de un directo de Twitch que ya sabéis que lo tenéis aquí abajo en la descripción por si os queréis pasar de lunes a jueves más o menos a las 10 de la noche Hola Española y un seguidor me comentó que se conocía dos pequeños trucos, dos pequeños bugs se podrían decir también y o dos secretos, uno puede ser un secreto, otro sí que es un bug pero bueno, que me dijo que los conocía y que era de multiplicar objetos y de energía infinita a mí nunca me han interesado los de los trucos en Star The Valley, ya que yo los he jugado siempre con total normalidad sin hacer ningún truco, no me ha hecho nunca falta pero para la gente que le parezca curioso o que le interese hacer esos trucos por divertirse en una partida así random pues están bastante bien, así que lo dicho, os lo dejo los dos pequeños clips y espero que os guste, que les deis vuestro apoyo y nada más lo dicho, espero que os guste, like favoritos, que os lo compartáis, que os agradezco un montón y ya está, adiós, dentro vídeo, chao pongo el cofre voy, cojo, no tengo diamante, vaya puta mierda yo también a ver si lo tengo aquí vale, tengo esquizlas prismáticas, tengo diamante vamos a coger un diamante, no quiero duplicar las esquizlas prismáticas pongo esa ahí dentro suelto las herramientas me lleno el inventario y de aquí listo ah, da igual, yo he quitado la herramienta no pasa nada había entendido que no podía estar la herramienta en ningún lado está listo a ver, dime abre el cofre, después me doy aquí ¿y qué hago? inventario lleno, inventario lleno ¿ha pasado algo? ¡Ah, amigo! vale se escuchaba como caía vale pues ya estaría para la gente que quiere jugarlo bien como yo, por ejemplo es un poco esto vamos a recoger todos los diamantes que si no, esto no me va a dejar pues aquí está me voy a dejar aquí un diamante los demás los tiramos y listo venga, vamos a intentar hacer el truco eh bueno, si me renueva la energía no lo vamos a saber porque no he gastado energía bueno, me da la fruta, ¿no? bueno, ya hemos gastado algo de energía pues ahora probarlo comprar animales tengo 304 gallina elegimos un hueco aquí 434 con corchetes, ¿no? bueno, los corchetes no me deja escribirlos con corchetes no me deja escribir los corchetes me deja el paréntesis pero el corchete ese no me deja no, no me deja no me deja a ver, lo voy a copiar a ver si me deja pegarlo y aquí control V vale, así sí vale, tengo que poner 434 vale, y ahora pegar el otro corchete no sé por qué no me deja escribir el corchete aquí a empezar, ¿verdad? vale, y ahora tengo que copiar otra vez el corchete sin separación o con separación entre un 434 y otro 434 así 34 y el otro corchete y ahora hay que escribir sin separación vale cualquier cosa no, cualquier nombre cualquier nombre o cosa que quieras eh, vale cualquier nombre o cosa que quieras ¿ah, sí? no sé si se ha escrito no se ve ya está vale, le doy genial, mandaré a la pequeña Quali a su nuevo hogar de inmediato hostia es verdad da la fruta estelar vamos a ver si me la como vale te sube la energía has encontrado una fruta estelar tu mente se llena de pensamientos relacionados con la naturaleza guay guay, guay funciona, funciona está bien bueno vamos a salir reiniciamos el día chau chau chau